Pues sí compañeros, ya arrancó, ya empezó, ya tenemos la temporada 22-23 de la Liga Smart Bank funcionando. Aquí el amigo de Puma circulando por los céspedes de todos los estadios del fútbol profesional español y bueno, evidentemente dentro de estos equipos encontramos al Sporting. Bienvenidos al primer vlog, bienvenidos al primer viaje, espero, deseo, quiero que sea el primero de muchos esta temporada. Volvemos con una ilusión que yo de verdad lo comentaba en muchos vídeos, en muchos directos, creo que no la tengo desde esos años en los que ascendíamos, ¿no? Que volvís a primera y dices, wow, volvemos a primera, qué locura. Pero este año, estando en segunda y después de la peor temporada histórica del Sporting, a tope. O sea, tengo ahora mismo la batería al 102%, no lleva más. Estamos enchufadísimos con todo lo que está haciendo aquí el grupo Orlegui, Irarragorri, David Guerra, el Pito Abelardo, Fichajes, yo creo que la ilusión ya máxima y por eso quería empezar este vídeo aquí, en la habitación, donde todo ocurre entre semana en Twitch, donde ocurren todos los postpartidos y donde ocurrieron tantísimos vídeos. Quiero agradeceros que veáis estos vlogs, quiero agradeceros el apoyo, que dejéis me gusta, que comentéis, que los compartáis. Tengo un apoyo brutal en redes sociales, cada vez que juega el Sporting, ahora os estáis volviendo completamente locos en Twitter, en Instagram, o sea, no tiene ningún tipo de sentido y bueno, pues antes de que empecemos a gritar, a saltar, a cantar, a aplaudir, a llorar, a chiflar, a insultar, a todo, quiero que lo sepáis. Y nada, vamos ya a ponernos en marcha, ¿no? Tengo que hacer una maleta, tengo que... ¿Eh? Hay que hacer cosas, hay que hacer cosas, así que... Venga, el opio editor, vamos para mirando, anda. Primero voy a pediros perdón, ¿eh? Porque empecé el vlog con una pelada que flotáis, así que pegué Viaje Express, después del curro, a Gijón. Vamos a ver a Cebal, a Poli, a ver si nos puede echar una mano y ponemos un moico o algo chingón, ¿eh? Ah, hombre, un poquito elegante, ¿no? Aquí el primer vlog, primer viaje, si no, es que los tres puntos ya queden por el camino, chaval. Bueno, pues ya estamos aquí, Barbería Cebal, a ver si no me mata mucho, Poli. Buenas tardes, ¿qué tal, Poli? Oye, que empieza la liga mañana. No, siempre me hace todo. Semana grande, no. Viernes a las 9 de la noche, sin cita. Hombre, no me jodas, ahora que iba a tomar un machine. ¡Ay, God! ¿Cómo estás? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? Ich he meet you. Ich le comes to Lief you. Ich he cute. Si tot, papa si tot, Cuidado, para Miranda ya Esto son tres puntos ya, Poli Abrazo especial al guacho Un tremendo buenco, ¿eh? Saliendo aquí de hace mal Lo que vale, vale Para Miranda Compañeros Arrancamos el viaje a Miranda de Ebro Ya estamos en coche, son ahora mismo las dos y media de la tarde Más o menos, calculamos llegar sobre las seis allá Y nada A ver qué tal se nos da el trayecto tan nublado Yo no sé si dará tormenta, no sé cómo va a plantearse toda la situación Pero lo importante hay en los tres puntos Llevo de copia a Sara Luego os la enseño que está estrenando un camisetón de la hostia Poca broma Y nada, sin más Vamos ya poco a poco para allá Y que el tiempo nos acompañe Y el resultado más todavía Serena, guapa reina, ole ole Mira, mira cómo se ríe No quieres salir, chaval Paz, ya está, llegamos, Sara ¿Visteis qué rápido? Ni coche, ni nada Pum Visto y no visto La magia de la edición Bueno, andúbate ahí detrás Ahora os lo enseño Pero hace un calor aquí, Cosmoris Aire y calor Una mezcla Aire caliente Aire caliente Como respirar El secador del pelo Pero bueno, es lo que hay Vamos a ver si encontramos donde beber Anda La última vez que estuve aquí Llovía que vamos Pero a mares Ya empieza a haber cola para entrar Vamos a entrar Para intentar pillar un sitio guay Y A poder ser beber Porque es mucho calor Sara, antes de que entremos, va ¿Cómo queda el Sporting? Uno, dos Uno, dos, vale Yo digo uno, dos Que lo dijo ella tal Oye, no me copies Me vale, me vale Me sirve A ver si no te caché mucho Es que estoy viendo a mi padre ahí cacheándolo Pache Voy a poneros el clip ahí, ya lo veréis Brutal La cacheada aquella con el paraguas Pro paisano Terrorista número uno Mariscal Tienen lo fichado Tienen lo fichado No lo dejen entregar Están metiendo mi mano por todos los lados Es muy peligroso, sí, hombre Mario 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 Oye, oye Oye Que paso ahí abajo Hay erección Hay erección o no Estoy un poco mauro La última vez Estuvimos por ahí lloviendo Bueno, una pingaura del demonio Y los cachos son reales Lleva entrando la peña Vamos a ver cuánto Cuánto se llena esta grada hoy Los auténticos Reconocerán esta leyenda ¿De dónde cojones salió esa camiseta? ¿Cómo fue? Cogí, fíjela Dije, voy a hacer historia ¡Celopi! Cogí, fíjelo Sin más Y el vaso de Tao Agua, estoy bebiendo No, sin más Historia Historia Tú dijiste que queréis hacer historia Y la hiciste Y ya está Simple Simple O sea, no hay complicación ninguna Sí, sí, te acuerdo No, hiciste, hiciste la No, hiciste nada ¿Y hoy vamos a ganar o también? ¿Qué cojones vamos a ganar? Si, si, me va a ganar ¿Qué cojones vamos a ganar? La puta que me lo parió Oye, chaval Chaval ¡Fuera! 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 No hemos disteis cuenta de Sigayu Y a este El de la camiseta Igual tuvo 45 minutos Faciendo patas y polla Mírélo ahí Lo que pasa es que ahora Funámoslo un poco Pero bueno, no pasa nada Lo que hay ¡Fuera! 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 ¡Vamos! Mí A ver, chavales, porra para el partido. Porra, fácil, 0-2. Yuca y Calizquero 2. 1-3. Date igual quién marca, ¿no? 1-1, Uruguayo Zarfino en el 57. Hostia, si sale eso, soy muy gordo. Bueno, la gente ya... Claro, acabarán a renovar Yuca esta semana. Normal, la peña está calentísima. ¡Vamos! ¡Cuidado qué borracho tendréis, chavales! ¡Eh! ¡Hombre, tío! ¡Oye, oye, oye! ¡Haz la réplica, tú! Oye, ¿qué pasa ahí, oh? ¡La quitamos! Pero veo te raro. ¡Tome unos vasos ahí! ¡Historia, chaval! No para si me pilles, porque le iba a decir que ayer no trabajo en el pícaro. ¿Cómo que no? No para de llegar gente aquí. El resto del estadio, medio vacío. Esta grada ya empieza a plomar para abajo. ¿Oíste? ¿Cómo vamos a quedar, Gallo? Un saludo para el Sporting. ¿Y quién va a marcar? ¡Yuca! ¡Yuca! A ver, a ver si es verdad, ¿eh? Sí. Bueno, compañeros, esto ya va a empezar, ¿eh? Ya salieron los jugadores de calentar. ¡Qué pita! Está esto, está esto que revienta, o sea, aquí no, no. La peña ya está por ese escalero, está por donde puede. Veremos, veremos qué pasa aquí. Ojo. El... ¿Cuál es el tercero? Yo. ¿Cuál es el tercero? Venga, a ver qué pasa anda. Que la morirá. Que la morirá, el brillante, el soliar. Que a Jijal tú le diste la fama. Que el bolinón no tiene niña. Que en tu cantera surgieron valores. Que nadie ni nunca podrás olvidar. Vencedor por los campos de España. Otra vez volverás a triunfar Aún bailar es por ti, equipo legendario El canto ha usado para poder triunfar Revive tus labores y siempre hacia adelante Tu venta de talenta no debes de soñar Es porque ya la lucha batalla sin cesar ¡Aún bailar es por ti! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 ¡Ve, ve! Bueno, minuto 9 De momento están enfriándonos zapatas y poco más Antifútbol estos del mirandés Cali comandando Insua bastante en serio Y Cote marcando el tiempo Y los de arriba no tocaron bola a Toby Así que Yuka corriendo por ahí el propio hombre Acaba de tener una ahora mismo El mirandés macho Un tío solo en el punto penal Y tropezó con el balón, no sé qué piso, menos mal Nos están abrazando, no pasamos del medio del campo Minuto 14 o 15 por ahí Hay cosas que nunca cambian Dicen por aquí No, Merenó Acaba de tener una clarísima El esportivo ahora De Keiko y Yuka Ahora viene el portero Desde aquí no se ve mucho, pero a ver si activamos Estamos en el minuto 17 La primera, Keiko y Yuka Cristo Hicieron una buena combinada El medio campo, el doble pivote Estamos sufriendo como perros O sea, Bajera y Pedro están los probes Perdiendo más balones que Dios Pero bueno, es lo que hay Gol del mirandés, tíos No han jugado aquí por la banda Pasa atrás, tira, peina en alguien No sé quién Y gol Pero bueno, es lo que hay 1-0 No, Mariño yo creo que no puede hacer nada Aunque desde aquí no veo una puta mierda Porque la portería está aquí picada Pero bueno Y es lo que hay Y es lo que hay Empezamos Empezamos mamando Salimos del gol y Keiko córner Primer córner a favor Va a sacar Pedro Sube Kali Queda Cote con Guille Cristo no afrontar Hay jugada Hay jugada Heelicorner Madre mía, macho Hay un tío y pega ahí el balón a él Nada Bueno, nada Pónme a la guille Sin miedo Vaya mierda de córner Los putos Heelicorner Inventos Calculo 35 metros Que desde aquí no veo en la mierda Porque está plano 35 metros Va, o Cote o Pedro Sube todos, suben todos Kali Tío, no remata nadie Pasea ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano, chaval! Hostia 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 tú Que nos marquen a la contra ¡Bien, José! ¡Mano, chaval! ¡Mano, chaval! ¡Mano, chaval! ¡Mano, chaval! John Mirandés no sé cuántas faltas llevará Estadísticas, pero 10 faltas Lateral Pedro y Cote otra vez A ver si remata alguien aquí, Manín Antes fue de la bala Empezaron a pasársela por dentro del área Y... ¡Va, Carameli, Pedro, amigo! Está ahí buena, va Será Pombia ¡Qué fine! ¡Va, Cote! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! ¡Va, Carameli! 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 ¡Es por ti! 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 ¡Vamos! ¡Vaya golazo! O sea, puso un caramelo en Cote. Increíble, increíble. Increíble. Vaya centro de Cote. ¡Yuca! 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 Yo pensaba que era Yuca. Yuca, Tajera, Isoa, el Cali. Marcaron 4 o 5 listo. Es que desde aquí, tíos. ¡Tajera! ¡Tajera, confirmado! ¡Tajera, confirmado! ¡Tajera, confirmado! en Twitter del Esporte. Vamos, Cosín, joder. ¿Cómo era? ¿A quién había que quitar? Era... ¡Abelardo, güey! ¿A quién había que quitar? ¿A quién? Joni, ¿a quién había que quitar antes ahora? ¡Gol, gol, gol! ¡Kalip, Kalip, 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 Kalip! ¡Penalti! ¡Saque de banda! ¡Repítelo! Va, casi saque de banda. A ver si no hay contra. Bien, palón amarillo. Falta peligrosa ahora aquí para el mirandés. Un tío aquí, el 7, este, no sé quién cojones es, pero parezme si me cago en la puta que lo parió. Nun fueron quienes a cazarlo entre tres. A ver, por cierto, están diciéndome aquí por WhatsApp que salimos en la tele. Si lo encuentro... Pongo el clip. Y es que lo de Kalip aquí está siendo una constante, ¿viste? Bueno, primera parte 1-1. A ver, tuvimos alguna ocasión y tal, pero en medio del campo nos están devorando. Lo que hay el 7, este y tal, el amul es llaves. Buen gol de jugar de balón parado y... Y a ver, está calentando Joni y Zarfino. No sé yo si entrará a lo mejor por Pedro o por Grajera, que son los dos que estoy viendo un poco peor. Por otra parte, golazo, ¿eh? Golazo. Y ya os digo que, por lo visto, se petó, se harina y es famosa. ¿Sabéis que es Movistar? Sí, lo va a quitar. ¿Por aquí por lo creo? No. Salió Movistar, me están diciendo, en el partido. Si puedo y lo encuentro, os pongo el clip justo ahora, para que lo veáis. No, pierde lo guapo el clip. ¡Cada, joder! ¡Cada! ...completamente libre de marca, el 6, estaba sufriendo el Sporting. No se lo pierde ni el OPI, fíjense cómo se graba. 34 de encuentro, Mirandés 1, Sporting 1. Se estaba grabando ahí el pospartido, el OPI 23. Pues, fíjense si fue dura la temporada pasada para el Real Sporting, que el OPI un día nos dejó sin pospartido. Y eso no se debe hacer. El día de la derrota contra el Almería, eso no se debe hacer. Ahora, dejando la broma a un lado, un saludo para el OPI 23, para el Mariscal también. Al final, un usuario muy reconocible de la afición del Real Sporting. Y ya prácticamente con sus videoreacciones, pues, al final se le coge cariño a él y a la familia. Así que nada, a ver la segunda parte. A ver qué pasa en la segunda parte, anda, de brazo. Salen los artistas para la segunda parte, chavales. Ahora atacamos para acá. Ahora vamos a ver los goles en esta portería. O sea que... Podremos ver muchos aquí ahora. Arranca la segunda parte. Bombe en la Cali, salta, amarilla por codazo. El primer U de muchos, esperemos. Pero para mí no fue amarilla. O sea, calzaron y no sé cuántos se ayuca antes ahí del palo. Ya hubo amarilla, pero como somos el Sporting, pues ya muy fácil pitanos, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo de siempre, venga, seguimos. Hala, Cali amarilla. Cali dentro de cinco partidos, acumulación. Salir, oh, por Dios. Corner a favor del Mirandés. Me libro. ¡Ey, otra, otra! A nosotros nada, chicos. Hasta que no corra la sangre... No hay tarjeta, buena falta, buena falta. Tipo la de antes. ¡Racista! ¡Racista! Claro, es que la gente es presa. Y es normal, joder. Es lo que hay, joder. Es lo que hay. Va a ser cóter. ¡Gol! 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 Dos centros, no olvidar. Estos dos centros no pasan a la historia del Sporting. Estad tranquilos. No os preocupéis. Mirad, eh. Si yo moto, mirad a Sara, mirad a Sara, mirad. Estoy en seguridad, Ligas Marban, eh. Mira, mira, mira. Mira. Oh, no palito ni mal, eh. Mira. Saqué de banda. Cote, Cali. Cote, Cali, gol. Cote, Cali, gol. Cali, 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 Cali. Valgo, eh. ¡Aos Cali! ¡Aos Cali! ¡Aos Cali! ¡Aos Cali! ¡Aos Cali! ¡Aos Cali! ¡Me cago! Hubo patro de remate y ninguno fue aquí en, chaval. ¡Vamos! Vaya a pelear ahí, chaval. Vaya a pelear ahí Cali, chaval, y Zarfino, la Virgen. ¡Páinala! Era buena, era buena. Si la toca, quedaba Yuka solo. Virgen. No sé, no sé qué acaba de pasar aquí, pero, pero creo que, creo que fallamos el gol más claro de la historia. No estoy seguro, eh. ¡Buena! ¡Hostia! Puso un centro, Otero. Llegó Yuka, luego Guiñe o no sé qué. O K-Po, no sé qué. Bueno, bueno. Es que no se ven, no se ven aquí, pero... Vaya a ocasión más heavy, chaval. Necesito a ver la repetida. No sé qué mi madre pasó ahí. Creo que fue clarísima, creo, eh. Dentro de Otero. Pero, pero muy clara me pareció. Están destrozando. Están destrozando ahora mismo Guiñe y Otero. O sea, Super Prime ahora mismo. Están Guiñe y Otero haciéndolo todo ahora ahí. ¡Buena bola! ¡Ay, de cazón Cristo! ¡Ay, ay, ay, casi Cristo de tacón! Casi Cristo de tacón, casi. Los mejores minutos ahora mismo esto, eh. O sea, Guiñe y Otero haciéndolo increíble. Cambio. Quitó a K-Po y mete a Paul Valentín por delante de Guiñe. A ver cómo va la movida. Buen partido de K-Po, muy buen partido. Buen partido. Bueno, otra jugada que es que no mina, pero sacó rápido Yuka. Zarfino puso el pase y casi marca a Cristo, creo. Igual salió en el otro córner, pero... ¡Cristo! ¡Vamos, Cristo! ¡Cristo! 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 Y entra Nacho Méndez, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Minutos para Nacho Méndez. Que al principio no contaba para Belardo, pero bueno. Tien minutos, tien minutos. A ver qué tal. Cote mancoso al central. Que cualquiera es... ¿Sí? No, si el Cote le tiene un... Va, va, Cote, va. Estás como un avión, Cote. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vallío, vallío! ¡Buena, baje! ¡Que te sienta, Guido! ¡Carrón! ¡O rey Neymar! ¡No te hagas abrazado, chaval! ¡Tarjeta, joder! ¡Hostia! ¡Joder, macho! ¡Es que siempre igual, tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Yela! ¡Y igual que la del Cali! ¡Igual! ¡Igual que la del Cali! ¡Y no hay tarjeta, tronco! ¡Joder! Y si ni una puta tarjeta y se ha cogado a esta peña, tío, exagerado. ¡Ajote! No veo nada, en cualquier caso, pero bueno. ¡Ay! ¡Valiente! ¡Tiro, pero tiro fuera! ¡Había que probar, hay que probar, hay que probar! ¡Bajo a Gotero! ¡Bajo a Gotero! ¡Vamos! ¡Ay, no, Virgen! ¡Qué parada, macho! ¡Ay, Dios! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Vamos! 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 ¡Joder! No sé si llevanda o córre. ¡Es por ti! 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 ¡Llevan, llevan! ¡Bata a todos! ¡Vamos, hostia! ¡Dale, Cali! ¡Dale, Cali! ¡No hay nadie! ¿De qué? ¡No hay nadie! ¡No hay que eso! ¡Panacho! ¡Templadina y nadie! ¡Y nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cali! ¡Cali, apunta! ¡Apunta, Cali! ¡Buen saque! ¡Vale, Cali! ¡Vamos! ¡En al! ¡Vamos! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Buen, bueno, bueno! ¡Pero qué pita! ¡Pero qué pita, este pavo! ¡Pero qué pito! ¡Pero qué pito! ¡Vamos! ¡Cali! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué dices! ¡P***! ¡P***! ¡P*** anular el gol! ¡Anuló! Pero... Pero si ya hubo cambios, ya acá. ¡Ya se jugó y ya de puta madre! Bueno, 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 bueno. Anulado. Hostia, la puta suma. Va allá abajo un chaval. Nada. Nada, nos están embarcando aquí, pero muy bien, ¿eh? ¡Yuka! 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 Escucha, no sé qué cojones anularme el gol. Está todo el mundo diciendo que no era. Y ahora amarilla y yuka por nada. Estos marchen sin una puta amarilla ellos, tío. Increíble. Ahora, pega un bombazo Insua. Queda yuka solo y pita falta de amarilla. Para la jugada y quedaba solo yuka. Nada. O sea, madre mía. Es que... Vais a decir, ya estás llorando, ¿no? Como siempre. No coyes, tío. Es que nos están metiendo una embarcada aquí por decisiones puntuales que nos están jodiendo, tío. Pero fuerte. Joder, macho. Mira tú 89-34. A ver cuánto añades. Yo creo que añadirá 4 o 5 fácil, ¿eh? Bueno, la que acaba de fallar el mirandés en el 90. O sea... Pero si casi revienta el alero aquel de ahí arriba, chaval. Vaya ferruchada. Llega Guille, llega Guille. Vaya ferruchada. Va Gaspi. Gaspi, enroscala. Gaspi, enroscala. Gaspi, enroscala. Vamos, por favor. Vamos, José. Vaya. Hay que meter ese balón al área, tíos. Vaya Ferre. Vaya Ferre. Vaya Ferre. Vaya Ferre. Vaya Ferre. Vaya Ferre. Vaya Ferre, enroscala. Nacho, Najera, Yuca, Otero al golpeo y Nacho, o sea va a ser la última, esta es la última jugada, Nacho busca al argentino, busca al argentino, al 24. Va a acabar, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, bueno, ya lo que hay, empate, empate con sabor a putada, pero bueno, era remontada tío, si es que era remontada, me cago en esta esporting, 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 esporting es de primera de cantar a unos de mirandés, esporting es de primera cantaron los chavales, la afición del mirandés, que conste, de los jugadores, supongo que de mirandés a los segurados. Quiredo, la aldo, cuorde, ahora, una uberdita a unos telètres, una uberdita, la llamada y saque la camiseta, Apple, el no tenemos de la Waltz lrbib, esporting, esporting y que noergamos, pero bueno, no somos tan malos como pensaba, eh. I speakerz y es verdad que lo dijiste, cabrlo, bueno anda, regalo y buen viaje de vuelta, oiste a ver si no fallezco a momento les faldo. No sé qué dices, no sé qué dices, no sé qué dices, eso sí, chavales ahí, bueno, a ver si ya no voy a empezar el vídeo hasta mañana, ¿viste? Cerré Anduba, chavales, o sea, cerré la pista, cerré el Riscar, cerré, qué sé yo, el TIC, la Compe, y ahora acabo de cerrar Anduba, con Sarina. Cerremos Anduba, ¿viste? Todo puede apuntarse, casi como un after, ¿eh? Salimos los últimos del campo, fuera coñes, nosotros y los que echaron la llave a la verja. Bueno, ahora 300, no sé cuántos kilómetros hasta Madrid, más a gusto que otro poco, ¿eh? Sí. Bien, ¿eh? Bueno, pasando calor, ¿eh? Esto lleva fuego. Ahora bien, ahora bien. Sí, pero da igual, el aire aquí, tú respires y lleva fuego, tío, lleva fuego, pero bueno. Nada, luego en el hotel os despido el vlog, que ahora es que tengo el brazo de estar en el campo así, la verdad es que no, pero cansa, ¿eh? Dime algo más que la sobrera que parar a echar chofa y comer unos bocates, dímelo, dímelo. Mientras que clavamos los otros 300 kilómetros de Miranda de Ebro a Madrid. Pero aquí 25 gradinos, ¿eh? ¿Eh? ¡Somadre! ¡Un chanwichu! ¡Un chanwichu! ¿Me entiendes? No hay ni un pincho de pechuga con lechuga y mayonesa. Bueno, pues ya lo que hay, venga, estirando, ya lo que hay, tira. Y llegamos desde Miranda de Ebro a la una a la mañana a Motelazo. ¡Hostia, qué luz de ambiente, tío! Para los muertos de luz aquí. Mira qué luz de ambiente más suculento, papasón. Cuidado porque yo aquí cojo, ¿eh? Y clíngolo, clíngolo. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Estos son lujos, Sara. La vida de un youtuber de éxito. No, joder, no sé. Pantayman, no tengo ni cama matrimonial. Bueno, compañeros, el día llega a su fin. Casi la una y veinte de la mañana ahora mismo. Voy en Getafe, un hotel bien de low cost. La Sobrera, ¿eh? ¿Me entiendes? Es que decirte tampoco voy a ir ahora aquí a un, ¿eh? Hilton Palace. Vine para Madrid porque mañana voy al agua. Pero el vlog... Igual lo despido aquí. Si grabo algo mañana y me apetece meterlo después de esto que te estoy diciendo, pues lo veréis. Y si no, pues ya el vlog del viaje lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos los que lo visteis. Muchísimas gracias a todos los que saludasteis. Hicisteis fotos. Tuvimos de puta madre en la grada. La verdad que lo pasé genial. Lo pasé muy bien. Hubiese sido la puntilla el haber ganado. Pero bueno, esto lo estaréis viendo de martes. Que sepáis que tenéis el vlog postpartido que subí el domingo. Y bueno, yo también estoy hablando de sábado aquí sobre el futuro. Yo parezco que... Martín McFly. ¿Dónde es el futuro, macho? Cajo mi máquina. Yo tengo esa harina básicamente... Pachas a dormir. Así que... Con esto y un bizcocho hasta mañana. Ya os digo, si grabo algo que sea interesante en la Warner os lo meto. Y si no, hasta aquí. Próximos dos partidos en el Molinón. Y luego a Ponferrada. Si queréis vídeo, dejad ahí un me gusta. Y seguidme en Instagram. Y en Twitter. En TikTok. Y sobre todo en Twitch. Que lo intentamos todos los días, entre semana. ¿Vale? Venga gente, muchas gracias por ver el vídeo. Pues nunca me aquí. Pero hoy quedaré sobadísimo. Chao. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.